¿Cómo están amigas y amigos del año? Estamos acá en lo que es la inauguración de la Plaza de Toros de Colonia Muy lindo todo, van a ver unos fragmentos de algunos espectáculos que se dieron aquí Así que bueno, la ciudad está de fiesta, amigos Aquí les dejo un poquito de lo que se vivió en la inauguración de Toros Dentro de la misma Plaza de Toros, nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 y todo el mundo quiere y todo el mundo quiere llevar el sol y todo el mundo quiere y todo el mundo quiere marchar por eso yo llego de mi alma y todo el mundo quiere y todo el mundo quiere y todo el mundo quiere ¡Vamos! 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 ¡Vamos!